Hola, tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo poner o a cómo cambiar las etiquetas de nuestro canal. Y con esto, no me refiero a las etiquetas de los vídeos, sí que no, que me refiero a las etiquetas del canal. Las etiquetas del canal nos van a permitir diferenciar las temáticas que tratamos dentro del canal. Así que nada, vamos a ir súper rápido con la intro y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, una vez estamos aquí en el escritorio, accedemos a nuestro navegador de confianza, en mi caso, ya sabéis que es Google Chrome, así que lo que voy a hacer es abrir una nueva pestaña, una ventana, perdón, y vamos a empezar entrando en YouTube. Una vez estamos dentro de YouTube, nos vamos a ir al YouTube Studio, de nuestra cuenta de YouTube, desde la que subimos los vídeos. Una vez hemos entrado en el YouTube Studio, lo que tenemos que hacer es simplemente en el panel de la izquierda, nos vamos a ir a la parte de configuración, en configuración, nos vamos a canal, y en canal, encontramos en información básica, las palabras clave de nuestro canal, y por eso, cuando la gente busque en YouTube, este tipo de cosas, mis vídeos aparecerán con más frecuencia. Así que nada, ya elegid vuestras temáticas, comentadme, cuáles habéis elegido, en los comentarios, aquí abajo, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.